El proceso electoral del año 2008 fue el que expuso al presidente actual de la República Dominicana en una situación de vulnerabilidad. Fue la ocasión en la que dijo que le había vencido el Estado en un proceso interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Recordemos en esta entrevista que le concedió a Daniel Cántara, le pregunta sobre el uso de los recursos del Estado y decía esto había sido decisivo o sería decisivo como un factor de cara al proceso que se avecinaba. Luego reconocería o diría o afirmaría que efectivamente le había vencido el Estado, la fuerza del Estado, el poder del Estado, los recursos del Estado. Pero en ese momento que estaba en plena campaña, esto fue lo que dijo Danilo Medina. Eso no tiene mayor importancia. Yo lo único que quiero son unas primarias limpias y transparentes. Después, el hecho de que se pueda tener el control del gobierno, eso lo sabíamos antes de entrar en esto. El problema no es si se tiene o no se llenan recursos. El problema es si se conquista o no se conquista el corazón de los compañeros y compañeras que van a votar en estas primarias. No teme entonces el uso de los recursos del Estado en este proceso interno. Yo espero que sea lo más pulcro posible las primarias, que se respete lo más posible la institucionalidad del país y que se afecte lo menos posible la imagen del partido. Uno de los grandes problemas que tenemos en la democracia dominicana es que los problemas son recurrentes. Es como si fuera un círculo vicioso del que no salimos, porque el que está en el poder quiere ventaja, no promueve el cambio. Si está en la oposición dice que va a dar los pasos necesarios de llegar al poder para variar ese cambio, pero cuando llega al poder se beneficia o se favorece y deja las cosas tal como las encontró. En el caso del presidente de la República, él hablaba de eso, de un vencimiento por parte del Estado. Hay leyes, tenemos la ley de partidos políticos, leyes electorales en el país, y aunque estas vienen con nuevos textos, en la práctica todavía se dista mucho. Yo les invito, por ejemplo, a que busquen una declaración que hacía Juan Ubiérez hoy. Él dice incluso unas cifras de cómo se estarían apoyando a candidatos en su cuenta de Twitter. No sé, porque Juan no lo muestra, de dónde saca los datos y si pueden ser verificables. Siempre es difícil verificar cuando de este tipo de acusaciones se trata. Pero en República Dominicana tenemos un sistema electoral que establece que en años de procesos electorales se entrega un medio por ciento de los ingresos nacionales a las agrupaciones políticas, a los partidos políticos, a través de la Junta Central Electoral. Esa cantidad de recursos está establecido que el 80 por ciento van para los principales partidos y el 20 por ciento se reparte entre aquellas organizaciones que obtengan menos del 5 por ciento de los votos del electorado. Eso contribuye, sin duda alguna, a perpetuar una situación de inequidad, digamos que legal. Legalmente por ahí comienza. De cada 100 pesos que paga el Estado Dominicano a los partidos políticos, que de hecho, de paso hay que decir que no cumple rol para lo que se hizo, pero si le da ese dinero de cada 100 pesos, 80 por ciento va para los tres principales partidos y el 20 por ciento va para más de 20 partidos pequeños que aparecen en la contienda electoral. Eso no es equidad, eso no posibilita que estos partidos o movimientos estén en mejores condiciones de competir. No hay esa brecha. A partir de ahí, usted ve cómo es que se maneja el tema de los recursos y de los partidos. Vamos a ver lo que decía el doctor Leonel Fernández. En ese momento, cuando vimos a Danilo Medina, estábamos en el 2008, el presidente era Leonel. Ahora, en este proceso electoral interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo es el presidente y Leonel estaba afuera. Y aunque decían que eran parte de un mismo partido, se comportaban como opositores hasta que finalmente esa unión, que fue una unión difícil para ellos, que casi no podían disimular, que estaban en plena lucha por el control del PLD, terminaron, como todo el mundo sabe, separándose. Y el PLD se quedó en el control de Danilo Medina y Leonel Fernández sale y forma su propia agrupación. La fuerza del pueblo le ha llamado. Recordemos lo que él decía, todavía miembro del PLD, de ese proceso interno que terminó, como les he comentado y ustedes ya lo conocen. ¿Qué opinan de las denuncias de uso de los recursos del Estado en la campaña? En ese momento el proceso interno y la cancelación es una locura y intimidad, pero la práctica la gente no tiene. En el feble es la cosa como es. Dándose ánimo a sí mismo, Leonel Fernández decía, se está haciendo uso de los recursos del Estado, pero la gente sigue firme. Finalmente recordemos que dijo que había sido el uso de los recursos del Estado y un fraude electoral que dicen ellos que se hizo a partir del proceso de voto electrónico que lo dejó fuera de la contienda y por eso se separa del PLD con esas denuncias entre ambos bandos y cuestionando básicamente cómo se había utilizado todo y cómo los funcionarios estaban apoyando la candidatura de su contendor que era Gonzalo Castillo y que en poco tiempo pudo imponerse sobre su candidatura. Una cosa que ni en sueños probablemente había contemplado como posible el doctor Leonel Fernández que pensaba que su candidatura era imbatible y vino con todo eso que ocurrió con todos los amarris pero además con gente participando, muchísimos recursos y una presencia masiva de publicidad, de recursos, de movimientos, de gente que se suma allí donde se decide el presupuesto. Vamos a recordar a propósito de esa campaña lo que decía la diputada y ahora aspirante a senadora por el PRM Faride Raful dentro del Congreso que se refirió al tema y ponía otros elementos como signo de inequidad en los procesos electorales en República Dominicana la facilidad que tienen los funcionarios públicos para hacer contratos determinados, para favorecer por ejemplo alcaldes para que los empleados públicos sean llamados, se pasan listas, hay cantidad de denuncias que tienen que ver con unas prácticas que obligan a los empleados públicos por ejemplo a estar en campañas determinadas a votar por determinado candidato, todo eso debería estar superado hace tiempo en República Dominicana pero la verdad es que es una realidad todavía. ...de vínculos directos con el actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana eso le ha costado al pueblo dominicano 11.500 millones de pesos en contrataciones para un asfaltado que ni siquiera es de la calidad que se necesita desde el punto de vista técnico pero ¿qué es lo peor de todo esto? que estos hallazgos deben ser investigados por un Ministerio Público que sea responsable porque eso es lo que manda el artículo 169 de la Constitución de la República y lo que hemos visto es un Ministerio Público encabezado por un Procurador que apaga la ilegalidad de los ministros que pertenecen a su propio partido y lo que hemos visto es un Congreso Nacional del que formamos parte y nos quejamos porque nos cuestionan, porque no hacemos lo que tenemos que hacer en el año 2017 el diputado Wellington Arnault de la bancada del Partido Revolucionario Moreno solicitó aquí en la Cámara de Diputados que fuera interpelado el entonces Ministro de Obras Públicas y ahora señor candidato Gonzalo Castillo le fue negada esa petición nosotros como bancada y la iniciativa de muchos de nuestros diputados hemos solicitado comisiones de investigaciones para contrataciones públicas que se han dado desde el gobierno central desde el Ministerio de la Presidencia y también desde la DICOM contrataciones que rebasaban más de 1.400 millones de pesos y aquí se nos fue negado incluso que se pusieron ajenas en más de 10 ocasiones hemos solicitado también a este premio de la Cámara de Diputados que fuera interpelado el Procurador General de la República después que violando la Constitución que debe defender el problema de los derechos fundamentales dijera públicamente que había realizado una labor de espionaje contra una magistrada de la Suprema Corte de Justicia y aquí también se nos fue negado por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana por la facción que cabeza el presidente Danilo Medina y eso es terrible porque seguimos haciendo un flaco servicio y porque esos temas nos distraen porque quieren acallarnos, quieren callarnos, quieren silenciarnos quieren decirle a este pueblo que mil, once mil, doce mil millones de pesos que pagamos en impuestos lo utiliza para lo que les venga en gana para sacar provecho político en un área electoral y aumenta la deuda pública aumenta la deuda pública y cogemos prestado para pagar intereses y estamos discutiendo un presupuesto que por lo menos se está discutiendo porque ahora el poder está dividido y podemos discutir algo a ver si logramos algo porque este país nos necesita aquí faltan escuelas aquí se están muriendo los niños en los hospitales aquí hay delincuencia aquí no hay empleo esos son los problemas aquí no hemos solucionado el sistema de agua potable de la República Dominicana aquí andamos con miedo en las calles mientras el gobierno de Danilo Medina se roba el dinero del pueblo y lo digo con responsabilidad y no me digan que no porque cuando usted violenta una ley para dar contrataciones ilegales ahí tienen ustedes a Farid Erraful cuando hablaba de las inequidades y termina acusando al gobierno con la violación de determinadas leyes en el proceso previo a las primarias del partido de la liberación dominicana hay muchos escritos y hay mucha digamos documentación referente a la necesidad de garantizar la equidad electoral si queremos tener un sistema democrático pleno si la gente va y lo sabe la gente lo saben los diputados los candidatos a diputaciones los candidatos a regidores los candidatos y candidatas a las alcaldías a la gente que decide optar por presentarse en procesos electorales lo supieron primero en las primarias el hecho de que nuestros procesos electorales estén tan mercantilizados de que la compra y venta de votos sea un hecho de que haya gente que entienda que hay que pagarle para moverse de sus casas de que la gente no entienda el valor de su voto la ciudadanía no logre comprender el valor de su voto sino que se ha hecho de esto una práctica el mismo clientelismo político hace que sea muy difícil para gente que tiene buena voluntad que tiene buenos programas que tiene muy buenas intenciones que está haciendo buena política que puedan pasar eso es verdad se les hace muy duro aquí cualquiera que tiene una cantidad importante de recursos que sale a repartir que sale a darlo no importa de donde vengan esos recursos puede llegar al Senado de la República puede llegar a la Cámara de Diputados puede llegar a nuestras alcaldías y eso es nefasto y sobre todo lo debería entender la gente es un proceso educativo necesario tenemos que seguir hablando de esto y el presidente sí tiene razón cuando dice que es el que más gente mueva y con recursos es verdad que con los recursos sobre todo si se tiene recursos no necesariamente incluso del Estado tomando lo del Estado de gente que apuesta y que hace eso como una inversión no un gasto porque sabe que el Estado de alguna manera se lo va a devolver de la gran discrecionalidad que se tiene donde se confunde ser funcionario público y ser un activista político de la posibilidad de movilizar a los empleados públicos que le quita libertad cuántos empleados públicos han sido combinados con cartas a presentarse en procesos a estar en carabaneo cuántos cuántas cartas hemos visto de comunidades cuando se publican que alguien la filtra de que le llegó de un director regional que les indica por ejemplo eso lo veía yo en el área de salud en el sur que indicaba directamente que tenían que ir a determinada campaña de determinado candidato cuántos cuántas veces hemos visto que este tipo de cosas se producen en nuestro país es increíble que viviendo ya con toda esta época de tecnología de grandes desarrollos tecnológicos un país que se dice que va en desarrollo las prácticas sean las mismas e incluso más profundizadas que en los años que hemos dejado atrás no se ha solucionado eso y evidentemente constituye probablemente uno de los mayores de los mayores niveles de preocupación que hay que tener pendientes para las elecciones próximas yo creo que todo el mundo debe tomarse muy en serio esa declaración del presidente si el que más gente mueva y cómo se mueve la gente saben ustedes cómo se mueve la gente se mueve la gente porque haga lo que el presidente decía en el 2008 que era que tenían el corazón puesto en lo que él estaba diciendo la gente se mueve por ese corazón o se mueve por dinero hay gente aquí que me está haciendo señas que es el dinero lo que mueve a la gente entonces hay un desafío de mover a la gente a los ciudadanos y a las ciudadanas no importa por qué usted vaya a votar pero que vote libre que vote sin vender su voto que no negocie su voto que sepa que es el futuro que está decidiendo que mire las propuestas de sus regidores que mire las propuestas de sus alcaldes que mire a sus diputados que mire a los candidatos a senadores que verifique que estudie que analice que diga cuál de esta gente es más seria cuál de esta gente ha trabajado de verdad cuál de esta gente me está haciendo una propuesta que tiene que ver conmigo qué es lo que están proponiendo cuáles son los proyectos de ley que le llevan esos proyectos de ley afectan a las mujeres si son las mujeres las que van a escoger favorece a las mujeres y sus derechos si se trata de eso favorece a nuestros niños es más democrático no favorece a empresas o empresas ricas no son de lo que están postulando medidas que afectan a fin de cuentas a los trabajadores son preguntas que tenemos que hacer ver cuáles son las agendas que tienen esos candidatos pero mientras siga siendo que me muevan que me den un picapollo que me compren la cédula la Junta Central Electoral y los partidos políticos de este país y toda la gente decente deben prepararse para que en el próximo proceso electoral la compra y venta de cédulas baje a cero no debe ser no puede ser eso no es democrático eso no es democracia eso no es un proceso electoral en equidad y se supone que en un estado democrático hay órganos como es la Junta para garantizar un mínimo de equidad eso no es ser decente pero sin embargo lo estamos viendo se presentó en las primarias del PLD se presentaron las imágenes en televisión y no pasaba nada así que esperamos que esa preocupación expuesta sobre todo por esas declaraciones del presidente de la república que está diciendo la verdad si mover gente es muy relevante el día de las elecciones incluso no tome por sorpresa a nadie y que se tomen las medidas adecuadas la única vacuna contra eso es la transparencia y la rendición de cuentas nos encontramos de nuevo mañana aquí